Esto es fútbol, es fútbol. Y en el fútbol, yo veo el fútbol, no lo veo como una rigidez absoluta. En el fútbol los jugadores se mueven, los jugadores van corriendo, caminan. Están en un lado, están en el otro. Lo hacen con pelota, lo hacen sin pelota. Entonces para mí el fútbol es eso. No es rígido, no es algo rígido. Que digan 5 defensores, 4 defensores, 3 defensores, 2 atacantes, 1 atacante. Son ideas de juego. Lo que más son las ideas de juego. ¿Qué queremos hacer nosotros como equipo? ¿Con 3, 4, 5 defensores o con 3, 4, 5 atacantes? ¿Qué es lo que nosotros somos como equipo? Eso es lo que a mí me importa. ¿Por qué hacemos esto? Es fútbol y en el fútbol se ven, los equipos se ven en la cancha. Cómo quieren jugar, de qué manera. Y uno lo relaciona con eso, ¿no? Y uno lo relaciona con el fútbol. ¿Qué es lo que más usamos? 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 Gracias.